el aplauso para Silvio Mora, gracias Silvio por estar con nosotros, ¿dónde está Daisy? Daisy se te capaz de entregar tus flores, ven, Isaac, a nombre de lo que te dice Isaac que entregué estas flores para Daisy, ¿no? ¿dónde está Daisy? Ven Daisy Díaz, el aplauso solamente para Daisy, ya en breve vienes Vistiana, esta entrega, estas flores, Isaac, gracias si estaba por decir presente y por apoyarnos estas flores, con mucho cariño para ti Daisy, gracias por estar aquí con nosotros y también cuenta con nuestro apoyo, muchísimas gracias Isaac, gracias. Yo pido un aplauso bien fuerte para Harry en esa noche, hoy es una noche de muchas bendiciones, yo tenía un tema preparado, pero lo vamos a hacer más tarde, porque ahora hay otra cosa en el programa, pero dime decirles que Harry es un ser maravilloso, el cual yo amo muchísimo y quiero que sepa que puede contar conmigo siempre, ¿ok? Gracias. Gracias igual. Gracias. Gracias. Bueno, ¿quién quiere a Vistiana? Ya, vamos con Vistiana, ¿verdad? Vale, un poquito. Vistiana, ¿dónde está Vistiana? ¿Dónde está Vistiana? Maydita. Viva Vistiana, Maydita. Viva Vistiana, Maydita. Viva Vistiana, Maydita. ¿Cómo? Bueno, mientras Vistiana ya está por ahí, ¿dónde está Vistiana, eh? Vistiana, ¿dónde está Vistiana? ya nos preparamos con un piciano amigo marcelo y faltan más aún todavía este show que el cual queremos agradecerle a todos los artistas verdad por decir presente o celos ya no vamos estamos listos para vicar allá vamos a bueno perdón